Yo oyeron lo que dijo ese señor, que se diviertan, para el mañanero, lo nuevo y lo mejor, yo sé lo que les dijo. Estamos de regreso en el mañanero por la bacana 105.7, una amiga muy querida, una persona con unos pensamientos muy claros, firme en sus decisiones, firme en sus palabras, me complace a ser su amigo, haber compartido con ella, con su familia, con su hermana, con su hija, que ya está más grande que nosotros, pero me alegra que esté aquí con nosotros, Evelina García, que está con nosotros. ¡Evelina! De verdad, qué alegría. Gracias por tu presentación, pero para el que no me conoce, de lo que andan en las redes, yo soy Evelina García, yo vengo de un campo de Cabrera, vine a buscar un sueño aquí a la capital, como muchos que hemos sido emigrados de diferentes campos, soñadora, apasionada, familiar y madre. Y hay otras cosas más que me definen como persona, que son más positivas que negativas. ¿Para quién fue eso? ¿Para quién fue eso? ¿Para mucha gente? Para el que no me conoce. Yo tenía muchos que no te veía. ¿Tú inyectaste los labios o tú siempre tienes algo cantado? Tú siempre me andas preguntando preguntas que no vienen al caso. Tú me traiste aquí para hablar de un tema. Evelina 1, boli 0. No, no, no. Me estaba adelantando. ¿Tú no le preguntaste eso nunca? Yo sé que tú tienes otras cosas más importantes que preguntar. Sí, ahí, ahí. Como por ejemplo, los labios, déjalo ahí. Lo que pasa es que a mí siempre me ha atraído tú. ¿Qué? Ah, pero tú. ¡Wow, boy! ¡Oh, pero tú! Dale tranquilo y ponte serio. Dale tranquilo y ponte serio. Muchacho, pero se te mueve el hilo de... No, no, es que... Adelante, perdón. Un placer conocerte, Evelina. Mira, en estos días se hizo viral unas declaraciones que hiciste bien acaloradas sobre tu punto de vista acerca de algo. Entonces yo preguntaba, ¿pero a qué es lo que ella se refiere? Entré a la entrevista, busqué, ¿por qué se puso tan guapa? Y yo dije, recorcholis, Evelina va para allá. Y yo tengo que preguntarte, ¿por qué? De pronto no saliste de tus cabales, pero sí sentí un sentido... ¡Un quillo, un quillo! Se regó, se regó. Sobre esas declaraciones. ¿A qué te referías y si era tirándole puya a alguien? Pero mira, yo no estaba tirándole puya a nadie. Yo tengo mi punto de vista y tengo derecho a la palabra. Entiendo que sí. Y tengo mi forma de decir las cosas. Es muy penoso que dentro de tantas cosas que dije bonitas, positivas, que son de falta y que hacen falta ahí en la sociedad, porque un empalito, si no le ponen una tilde, puede ser un uno y puede parecer muchas cosas. Entonces, exactamente, entonces me da mucha pena y todavía se siente que hay faltas de, lo que yo dije, valores. Hay tantas cosas las que yo dije, sin embargo, nada más que dijeron dos cortos. En una que tú, ciertamente, me molesta y me saca a veces, ¿verdad? Y me vuelves a mi esencia porque es que yo siempre he dicho que cuando tenemos este micrófono es un poder y ustedes lo deben saber. Es poder, entonces debemos sumar, no debemos restar. Eso es lo que yo dije. Yo no estoy diciendo que si no hay comunicadora, que si se hablan malo, que si... Todo el mundo tiene derecho. Y yo tengo para reconocer que dentro de todas las tirillas de comunicadoras que hay... Espérate, espérate, espérate. Entre comillas. Sí, no, ahí voy. O sea, dentro, porque, por lo que dije, porque no todo el mundo que habla por un teléfono se le puede llamar. Por un micrófono. Perdón, por un micrófono, sí. Perdón, por un micrófono. No se le puede llamar comunicadora. Eso fue todo. Pero no es que yo no puedo decir que voy a ser ignorante del crecimiento y de la exposición y de la oportunidad que se le ha dado a muchas chicas que están haciendo un trabajo y que lo están haciendo... Y que han crecido. Tengo que reconocer, porque no puedo ser ignorante, su crecimiento. Sin embargo, entiendo que pueden dar un poco más, porque cuando tenemos la oportunidad de comunicar, tenemos que tener la oportunidad también de aportar, de llevar valores, de formar y educar a través de esa cámara. Evelina, tengo el mismo pensar que tú, porque soy de las que crees o que tú crees, y no porque soy una santa, sino porque mis defectos y mis errores no los promuevo y no los pongo públicamente. Ahora bien, cuando la gente te escuchó hablar... Bastante, bastante. Yo soy malísima. Uf, yo soy malísima. Todavía es porque no sabes. Cuando te hablen mal de mí, no les crea porque soy peor. Ahora bien, la gente se indignó mucho porque cuando te vio hablar, dijeron, pero ¿cómo es posible que ella esté hablando así? Porque ella habla así, pero ella le dio con un micrófono a Mirciades, ella sacó un calendario. De hecho, vi comentarios que decían... Mirciades te perdonó ya. Vi comentarios que decían... Pero ¿por qué ella habla así? Mirci en aquella época, ella era la Amelia de esta. Entonces, ¿qué opinión usted merece de eso? Pero perdóname, yo nunca he tenido identidad con nadie porque yo soy Evelina García y punto, y por eso me presentaba. No tengo identidad con nadie porque tengo una identidad propia que es mía y no me la quita nadie. Y viene de Cristo, que me ayuda a forjarla. Amén. Y no voy a permitir que nadie me saque y me vuelva a un terreno donde yo no pertenezco. Número uno. Número dos. Yo no dije que no se le dé oportunidad a nadie. Yo dije cosas más importantes que eso. Yo no puedo... O sea, nosotros no tenemos derecho a crecer. Sí, todavía. Y a mejorar. Y a hablar desde la experiencia. Eso es lo que yo he dicho. Sin embargo, no sé si viste la entrevista donde dije también que esa acción mía, yo no me la aplaudo porque no es para aplaudírmela. Que me la corregí, que me la trabajé. Fue un momento impulsivo del momento. Que fue del momento. Pero yo no puedo hablar de mi vida y vivir hablando de mi vida y retroalimentando un público presente de hoy de 20 años atrás. ¿Crees que...? Yo tengo otras cosas más importantes que hablar y que decir y que me preocupan como persona y como ente social porque tengo una hija de 15 años. Yo no soy santa. Yo no fui santa. Ahora sí fui una persona y una mujer que cometí errores que aprendí de ellos y que no necesito ni recordar ni traer a colación porque hay muchas cosas ahí afuera que deben preocuparte. A ti sí tienes hijos, a ti sí tienes hijos, a Boli que tiene hijos, yo que tengo hija y muchísimas cosas que si nos unimos todos podemos hacer mejores y grandes cosas. ¿Y por qué tú estás sola? ¿Y tu marido? ¿A qué viene esa pregunta? ¿Tienes marido entonces? No, yo tengo a mi compañero de vida. ¿Tienes compañero de vida? No, no, compañero de vida, no, espérate. Una pregunta, espérate. ¿Por qué? ¿Eso es formalizado? ¿Cómo no va hablando de temas serios? No, no son amores. No, pero perdóname. Yo no vine tampoco aquí a hablar de mi vida privada. Ay, no, espérate, no, espérate, no, espérate. No, 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 de verdad. Yo necesito, pero espérate. Dime. ¿Qué? ¿Qué es el novio, Boli? ¿Qué es el novio, Boli? Ay, pero esa es violencia. No, yo necesito saber cómo está tu corazón. Exacto. Mi corazón está feliz. Porque tú eres de la persona que yo quiero. Entonces, si tu felicidad... Es para darte feliz. Tu felicidad... Tu felicidad... Está bien, muy bien. Y tú, te digo... Ya, ya. Tu felicidad... Pero escúchame. No, no, yo, yo... Tu felicidad... Estás enamorada. Felizmente. Tengo una persona... Encontré... Dios me puso una persona en mi camino a la cual amo, respeto, valoro. ¿Viven bajo el mismo techo? Yo no me he casado. ¿Por qué no? Muy bien, muy bien. ¿Por qué no? Porque hay principios que yo tengo que enseñarle a mi hija y no puedo entender... ¿Y qué tiempo tiene esa relación? ¿Qué tiempo tiene esa relación? Tengo que andar con un hombre a mudarlo a mi casa. No meta a hombre a tu casa. ¿Qué tiempo? Cuando te llegue la... No meta a hombre a tu casa. Cuando te llegue la invitación... ¿Qué tiempo tiene esa relación? Sí, sí, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiere saber? No, voy a hablar de mi vida privada. Estoy muy feliz y tengo una persona con quien... Pues volviendo a la profesional. Dice que se ponga, que se ponga, que te estamos para relajo. Evelina, Evelina. No te denota en la cara que estás feliz. Evelina, Evelina. No, dueño. Evelina, siempre te has destacado. Dueño y señora, yo solamente. Siempre te has destacado, Evelina. Por una forma... Es decir, que no he casado para evitar, porque hay mujeres en los medios que se lo orgullecen. Es mi compañero, porque es marido cualquiera. ¿Qué? ¡Ay! Evelina, tienes que formalizar eso. Evelina, siempre te has destacado. Tienes un buen tiempo. La edad me lo estoy exigiendo. La edad me lo estoy exigiendo. Sí, sí, sí. Formaliza la vaina. Anillo. Que te dé anillo, coño. Que no cogemos eso. Te voy a dar el teléfono. Evelina, siempre te has destacado en el tiempo que te veo... Siempre te he observado. En televisión, en radio y todo lo demás. Muchachos, oíste lo que dijo el boli. Bueno. Anillo queremos. Queremos bodas. Gracias. Boda, 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 boda. No aceptamos relajo. Que tú se... Tú el que está aquí, que no está casado, tiene que casarse. Y llevan el... Y llevan el... Y llevan el... La mesa mañanera. ¿Por qué no se normalizó aquí? Claro. No aceptamos relajo. Siento que siempre te has preocupado por tu imagen, por tu cuerpo, por tus curvas, por tu piel, por tu cabello, por tu textura, por tus pómulos, tu forma de ser. ¿Qué, mijo? No, no, que es lo que yo he observado de ella. Sí, sí. ¿Es un asunto de que te gusta verte bien constantemente o por... Como eres una figura pública, entiendes que el público te lo exige? Yo soy mi mejor y mayor proyecto de vida. Me gusta cuando me pongo una ropa que me quede bien, me gusta tener un estilo de vida saludable, me gusta tener bienestar y me gusta lo que veo en el espejo cuando despejo las prendas de vestido. Ah, pero... Permiso, permiso. Permiso, permiso. No, no, no. Permiso, permiso. Anda. En el colegio, ¿ya se sentaron contigo? Otra vez. Espérate. Ah, no. No, porque... Hay gente que no lo sabe. Espérate. Hay gente que no lo sabe. En el colegio. Hay gente que no lo sabe. Pero en la entrevista hay muchísimas cosas. No, no, no. Sandra va para eso. Sandra va para eso. Esto está dinamizado. Sí, sí, exacto. Pero para la nueva generación que no sabe, que no te conoce la nueva generación. Es bueno que sepan. ¿Le estás diciendo vieja? No, no, no. No, no, no. Un grupo de muchachos. Yo soy una señora mayor con dignidad. Pero cualquiera es señora mayor. Oye, para poner el contexto que en el colegio donde tú... Yo no sé si estudié ahí todavía tu hija o no. Oye, ¿se graduó? Lo que pasa es que ustedes recogen muchas cosas de mí porque la gente tiene una percepción totalmente rara de quien vive en la universidad. Está bien, está bien. Sí, pero déjame terminar la idea. Perdóname. Sin embargo, a mí eso me da inclusive porque lo más importante para mí es que mi gente, quien está a mi alrededor, mi familia, mi hija sepa quién es Evelina García. Lo demás es lo demás y a mí no me interesa y lo que sobra nadie lo quiere y se tira el zapatón. Pues yo te voy a decir qué era lo que a los padres le interesaba. ¿Qué? La gente no sabía que en el colegio donde tú llamas a tu hija hubo que hacer una reunión porque cuando tú ibas a dejar a tu hija eso sí es verdad porque eso me lo dijo a mí en seguridad. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Que los padres calculaban el tiempo y decían no te vayas que Evelina está llegando a dejar la niña. Evelina tiene 15 años y yo a mí se le hacía tarde para llevarla y ella se iba en batica a llevarla. Exacto. En un vestido largo y las mujeres me intentan con ese cuerpo. El vestido de licra con algodón. Güey, 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 güey. Adelante, adelante, Sandra. Sandra, hay pregunta buena. ¿Tú crees que Colombia Alcántara subió ese corte a propósito para viralizar ese contenido tuyo fuera de control? Mira, es que vuelvo y te digo yo dije no necesariamente. Mira, yo me sentí muy cómoda en la entrevista. No sé lo que pasó ni cómo lo hicieron pero sí tengo entendido y sé que hay otras cosas de mucho mayor valor. Por ejemplo, yo decía en esa entrevista que muchas madres que son a veces solteras y que les reclaman una pensión a los padres. Sin embargo, sus hijos lo dejan libre al veldrío, no saben dónde van, con quién se juntan, se hacen tareas. Entonces, yo pienso que lo más importante para una madre es esa comunicación y ese apoyo de sus hijos. Esas fueron una de las tantas cosas que dije que ustedes necesitan saber. Entonces, yo les voy a decir cójalo bueno, no critiquen ni la forma de sentarse porque miren, déjenme decir algo. La forma de sentarse. Sí, es todo, es todo, es todo. Si me siento mal, si me siento bien, yo soy una mujer auténtica. Y atlética. Y atlética. Sí, hace mucho ejercicio. Atleta de alto rendimiento. Ey, pila, Evelina, no es floja. Pero señores, cójalo bueno, cójalo que si usted tiene que ir a un psicólogo, cójalo que si usted tiene que doblegar su actitud y su forma, hágalo, porque el ser humano necesita crecer, porque el ser humano necesita valores para caminar, porque el ser humano necesita dar y servir y para eso estamos aquí y sobre todo que estamos de paz. Hay muchísimas cosas que a ti te pueden servir. No critiques tanto. Yo soy, yo tengo un título de la universidad que a propósito lo traje, creo ahí, lo tengo ahí y me gradué con honores. Entonces, por más que se me vaya una S, por más que yo me dé patille, yo tengo formación. Correa, ¿tú puedes hacer alguna pregunta en algún momento en la entrevista? Tú viniste hoy. Vamos a coger lo positivo de cada cosa y lo malo, vamos a obviarlo, el tiempo es muy corto y lo que pasa es que tenemos la cabeza dañada como sociedad. Entonces, muchos mensajes bonitos, muchas gracias y otras críticas que para mí me dan nada porque no tengo tiempo. Vamos a ver si Correa vino. Correa, alguna pregunta, por favor. Evelina, ¿cómo te sientes? Mira, maldito. Ey, así no. Este tipo no va a asustar. Ve acá, hermano, tú tienes dos horas para preguntar cómo se siente. Evelina, tu generación de comunicadoras en su momento fue señalada. Todos vamos a ser señalados en algún momento. viendo lo que está pasando ahora, ustedes eran una santa. ¿Qué? ¿Pero quién dijo? Pero otra, no me saquen. Dale, 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 no te limites. Es comparando, es comparando. Por favor, yo no, nada, ninguna hemos sido santa, todas tenemos una historia En esta época hay mega divas, ¿eh? Hay mega divas como antes. Ahora, es que yo no sé ni quién es mega diva ni quién es mega diva. Ella le fue a estar ante las mega divas. Las mega divas de ese grupo que surgió de las mega divas son Manuel Domino comparado a lo que está pasando ahora. Es Manuel Domino. Cuando tú ve lo que está pasando ahora, no te da un ching de miedo a lo que va a terminar la comunicación. Siendo madre de una niña. Pero ahí es que voy y por eso era lo que yo decía, Correa, yo no estoy criticando que no se le dé oportunidades a las personas que están. Es que lo hagan con responsabilidad y con respeto. Tampoco he dicho que nosotros fuimos santa ni que somos santa ni yo soy santa. Todo el mundo tiene una historia y una vida particular. A mí lo que me preocupa, lo que tú dices, o sea, y lo que dice y tú también, me mencionaste a mi hija, lo que está pasando ahí afuera que también debe ser preocupante para ti. Lo es. Ah, entonces, yo lo que digo es que esa cámara pueden llevar, nada más no le dejemos todo al presidente, que nosotros podamos también aportar desde nuestra plataforma. No es que no es hasta cierto punto reconocible todo el trabajo que han hecho las muchachas que están en los medios y que se les ha dado la oportunidad. Yo vengo de una oportunidad. Tú vienes de una oportunidad. Todos venimos de una oportunidad, pero que no sea para cualquierizar la comunicación. Es cierto, es cierto. Yo no sé si tú me entiendes. Totalmente. Tengo una buena pregunta. Yo te entiendo. Yo te entiendo. No, sino que haya como... Exacto. Que haya como... Coger algo en serio. No, 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 de verdad, que haya mujeres con formación, por ejemplo, mira, aquí he hablado de eso, la lista soy la luna, o sea, tiene otro concepto, o sea, que con la formación de soy la que pueda aportar más las de dos o tres mujeres que tengan valores y los pies sobre la tierra en estos tiempos, más la tuya, vamos a hacer que la sociedad sea diferente porque yo tengo miedo que mi hija vaya a una discoteca. Más, yo te pregunto, a propósito de... Y esto se va a poner muy feo. Y tú mencionas las cosas que te preocupan. Y no es también momento de que personas como tú que pueden aportarle a la comunicación regresen a ella y le subimos porque señalar todo lo malo está bien, pero... Se ha quitado todita, se ha quitado todo. ¿Por qué tú no vuelves? Vuelve, dos cosas. Primeramente porque cuando, si yo vuelvo a lo medio y no voy a volver por volver, no, no, no. Tú ganas demasiado, tú eres rica. Yo soy una mujer de resultados y no voy a ir a tocar... Yo sí he tocado puertas pero quizás no ha sido por ejemplo hasta este mismo. Míralo ahí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ay! No, 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 no. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Hasta este mismo, y bájame cambiarle el nombre, hasta mi hermano y amigo Bolívar Valera. ¿Qué pasó? Yo una vez le propuse lo que pasa es que de Belina se tiene mucha especulación exponencial en Belina, perdóname. Entonces, ¿por qué yo no vuelvo? Porque no he encontrado el espacio donde yo me sienta cómoda porque lo que yo quiero hacer lo quiero hacer desde el corazón para el corazón y para servir y aportar y sumar y porque soy una mujer de resultados y no puedo ir a una cámara todos los días a hablar, 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 si no hay una remuneración. ¿Cuánto hay que pagarte Belina para contratarte? Es que mira... Un estimado. ¿Te gustan las radios? Yo no... ¿Los podcast? Yo no tengo... Sí, eso es algo... De hecho, el proyecto que hablamos nunca salió al aire porque era para el mediodía, no salió. O sea, que sí, sí, sí se intentó. Pero vuelvo y te digo, el tiempo de Dios es perfecto y yo voy a estar en un espacio, voy a hacer porque quiero hacer lo que yo quiero hacer porque lo que quiero hacer lo quiero hacer desde el corazón para el corazón y para su madre. Es cierto que el hombre se amarra por la boca. ¿Cómo así? Cocinando, o sea, cocinando... Usted es buena cocinera. No, el hombre se amarra con el complemento de todo. Explícame eso. Eso es mucho. Eso es mucho. ¿Cómo que te va a mirar los ojos? Ella tiene que mirar. Hermano, que hoy escucha... Hay una admiración, hay un respeto, hay un gusto, hay un... Y también hay una tensión que hay que darle al hombre, hay una distinción. Yo siento, Evelina, que el sexo opuesto, bueno, el sexo opuesto no, o sea, el hombre, el hombre siempre te ha visto a ti como una mujer de mucha seguridad y muchos como que te temen. Sí, da boche, da boche. Como que te temen, tu forma es tan segura, tan... Como que temen a tu forma. ¿Tú no percibes eso a veces? Bueno, para los gustos, los colores, no lo sé, pero si tú no tienes las condiciones para irte a comprar una Range Rover, tú corres en un... No, el que te ve bailando, el que te ve bailando sabe que tú no me remota. Evelina, ¿a qué te dedicas ahora? Pero independientemente de eso, el que quiere algo va por eso. Amén. Te pregunto a Sandra, ¿a qué tú te dedicas? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces ahora? Tan bella, tan bella. yo soy ejecutiva del hogar, seguridad de mi hija y entonces después tengo un trabajo que amo que es servir en bienes raíces como asesor. ¡Ah, te digo ahí! ¿Tú estás en apartamento? De millones de dólares. Yo soy Evelina, independiente, independiente, haciendo un trabajo bonito y sirviendo y gracias a todas las personas que han depositado su confianza en mí para sus casas, sus inversiones. Estamos a la... Pregunta Yagna de la mañana. Es el 5 más feliz que yo daría. Es el 5 más feliz. Es el 5 más feliz. Pregunta Yagna. Ya subió. Déjame hacer mi pregunta Yagna. Dale, pregunta Yagna. Pregunta Yagna de la mañana. Evelina, de todo eso que se asuma de ti y que la gente te asocia, si pudieras devolver el tiempo y eliminar algo de todo eso que sale de ti, ¿qué sería? Pregunta Yagna. Todavía lo trabajo mi carácter. Tú tienes un carácter explosivo. No, que lo amo y te puedo decir que... Te puedo decir que parte de lo que soy, de lo que tengo, me ha impulsado él, cambiaría esa parte del que se me salió en la entrevista que tengo que reconocer y esa parte tenga que ser humilde para esa parte, pues doblegarle un poco que Dios lo ha hecho, pero esa parte... Pero después de lo demás, todo lo he asumido con responsabilidad. No tengo nada... ¿Hasta la galleta, Mirceade? ¿Le darías otra? ¿Otra más duro? ¿Una más fuerte? ¿Qué dijo el otro día? Le preguntaron el otro día y él dijo que él no se acuerda de ese episodio. No, pues él quedó loco. Lo recetió, lo recetió. Mira, muchas gracias, Belina. Muchas gracias, Belina. Dios te bendiga mucho. Yo anhelo... Y necesitamos fecha de la boda. Nos vamos a estar relajados. Y después del programa. Otra cosa, otra cosa que me mandaba en un corto también que yo decía como... Esa palabra como que se me salió por algo. Perdona, dame dos minutos, que me decían... Me criticaban, no sé si ustedes vieron, que me decían que hay con tanto amigo pájaro y que tú no quieres que... Oh, ya comprendo. Y que tú no quieres que tu hija como que tenga amigos maricones que se saca la guay. Se te salió eso, sí. Sí, como que... No, pero se me salió por una situación para que tú veas lo que te estoy diciendo y por qué es como que me saca. Una situación familiar, de amigos, como que un chico del sexo... De la comunidad. Ajá, del sexo opuesto la aconsejaba a su hija en un mensaje de una cosa boli, chicos, que ustedes no tienen idea. Ah, comprendo. Como que se me salió esa. Ese mal momento. Yo sí tengo no amigos de esa preferencia. Yo tengo hermanos, por eso nadie se atrevió de mi hija llegado a preguntarme nada de eso y me refería a mi hija y obviamente ellos, aunque me pertenezcan a ese mundo, siempre van a elegir para mi hija lo mejor y yo prefiero que para mi hija hable con una mala amiga o una mala amistad de cualquiera que sea los ámbitos de sexo, opuesto o no, yo siempre voy a preferir que ella hable sus cosas con Dios que es el único que la va a dirigir por un buen camino. Amén. Eso es todo. Pero nada que ver porque tengo grandes amigos y hermanos con esa condición que amo y lo saben y mi hija le dice tío. Así es que no hay nada en particular y lo que pasa es que la soga se rompe por lo más delgado. ¿Tendrías más hijos? Ay, no, muñeca. Ya yo soy una señora mayor. Díselo a él que no queremos relajo. Viejos son los caminos. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Señora. Ay. No hay que ser nuestra subida. Pero mira. ¿Cómo le mira los años que es mejor? Atención a ti. A ti sí, a ti mismo. No aceptamos relajo. Fecha. Espero en algún momento poder trabajar contigo. No, no, de verdad. Porque hace un tiempo, hace 2017, 2018. No hay otra cosa, pero tengo que decir otra cosa. Una vez él me dijo cuando comenzaron los podcast, él me dijo, fue a tu casa, que estoy en la cabina. Y nos sentamos. Esto está a tu orden y lo que tú necesites de mí también. 2018. También eso. Yo no sé, hace muchos años. Ah, yo sé. Antes de pandemia nosotros hicimos un estudito. Sí. Ah, yo recuerdo, sí. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la casa. Y te dije todo el potencial que tú tenías en este mundo de podcast, en esa etapa todavía no estaba de moda, porque ciertamente es una comunicadora completa y haces mucha falta. O sea, que vamos a ver si Dios nos guía para hacer algo chulo. El tiempo de Dios es perfecto. Sí. Y donde él me ponga yo tengo que sentirme cómoda. Y Eve. Tengo que dar y recibir también. Y Eve es muy amorosa, Eve. Sí. Eve, pues, ay, mira, mira qué tiene lista. Ah, el que la vea ahí. ¿Quién la vea ahí? Y da pavoche que el carajo. Muchacho. Muchacho. Eso no es verdad. El que la vea ahí. No sabe que ella rayaba carro. Una fiera, sí. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. YouTube. Y tu plataforma de podcast favorita. El Mañanero TV. Suscríbete y comenta. El Mañanero TV. Lo mejor del día. Cuando quieras y donde quieras.